Hola, bienvenidos a un nuevo video de Clip of the Naked Dancer En la que, bueno, anteriormente he mostrado la parte de la multizona Así que ahora voy a seleccionar un nuevo personaje Y vamos a continuar con la historia Yo ya estaba jugando antes, estaba con Candence, Melody La siguiente parte para completar la historia y Adria Bueno, nada que más que eso, en total el fin de estos videos no es por la necesidad de vuestra historia Sino porque la jugué a este juego Y vamos a ver que me sale cada día y día, a ver si pierdo, gano, lo que sea Las veces las dos son buenas, como lo de Reiki and Isha Cuando salió todo ese boom, la gente se vive mucho mucho muchos videos Y creo que actualmente se sigue jugando, ahí en Youtube y todo, pero no tan fuerte como antes Lo bueno de este juego es que está la clínica, mira como cambia Como lo tenía con Candence, la música ahora la original hace, la normal Y ahora como lo cambió a Melody, la main Candence Se cambió la música Y eso va a pasar con todas las personajes Así que eso, digamos Vamos a ir en la zona Y quería mostrarles la historia, si está... Es interesante, ¿no? Así que voy a ver si lo tengo ahorita Otras cinemáticas La introducción al jefe ya no, porque son mierda No, 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 no They brought me back Using the power of the golden loot But we soon discovered that the loot has its restrictions To stay alive, we must keep playing And the longer we play, the more it robs us of our humanity But I know something about the crypt that they don't And now I need answers Aídles Oh, bien Bien Este personaje, eh... Jugando... No recoge armas No, no En movimiento Eh... Tú atacas con... Por cercanía Por lo tanto, ahí hay que... Eee Ahí hay que... Ya, eh... Me pico bien ¿Vale? Eh... lo malo es que él no puede atacar directamente ya que la autora no es que una arma que como no sé, como otra arma que el survival del enemigo con motos que lo hace que hace daño, no, ese no no sabe nada, no sólo con él, pero también tiene que encontrar uno de los hombres que hace un brazo que no está, un seguro Digo que con este personaje es lo que se puede usar, si me la paso a la primera, con la 1, y esta con su cine o esta la 2, ya que es fácil, es fácil, es fácil. Que divertido jugar este personaje, hay que saber, me gustan todos los personajes. Con este personaje, con este personaje, con este personaje, con este personaje. Oh, perfecto. Estas jarras son cosas buenas, lo malo es que estoy interesando. Oh, perfecto. No se porque se me re quita, es el tío de mi vida. Pero... Todo bien. No se porque se me re quita. Y no se porque se me re quita. Oh, perfecto. No se porque se me re quita. No se porque se me re quita, lo malo es que es muy fuerte. Pero lo que me da la puta del tío de este personaje es que es muy grande. Si no puedo pezcar la tienda... No puedo enamorar. Es que es muy hijo de puta. Que me refiero. Este no me ha rabiado posible, es que he ganado la partida, con estas cosas que tengo, ya tengo que ganar, tengo que 20, 20, esto que, es que pasa nada, tengo que tener la respuesta, una No sé por qué no te vi la de los cudos. No sé por qué no te vi la de los cudos. ¡Oh! Yo te digo ya que esta de perfil ya está... No, no, no. No sé por qué no te vi la de los cudos y no te vi la de los cudos. No sé por qué no te vi la de los cudos. Lo que no te dices es que puedes encontrar allí. Me voy a ir Si te vas a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Me quedan seis minutos de video, así que la voy a rellenar jugando la segunda parte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿no sé por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! me parece lo que pasó ya, termina quizás ya, termina quizás ya, ya te puse ya, ya te puse ya te puse lo que pasó ya, termina quizás 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Creo que estoy listo para continuar con la siguiente parte Así que eso gente, creo que les haya gustado el video ¿Es cortito? No, no sé si es cortito, igual Pero bien, eso Les haya gustado el video Y continuamos con la siguiente parte En el siguiente capítulo Hasta luego